El romance entre Shakira y el piloto Lewis Hamilton ha causado revuelo en los medios. Desde que se rumoreó sobre su posible relación, la pareja ha sido vista en múltiples ocasiones compartiendo cenas en distintas ciudades del mundo, disfrutando de momentos en un yate con amigos y compartiendo tiempo en el paddock del gran premio de Fórmula 1 donde Hamilton compite. Eso sí, aunque se habló de un posible beso en el backstage, el periodista Jordi Martín dijo que sabe de muy buena fuente que hubo algo más que una simple amistad, pues ambos sabían que tenían total libertad para hacer lo que quisieran. Pero el chisme no acaba ahí, pues la parejita fue seguida por los paparazzis durante el viaje a Ibiza de la colombiana. Según confirmaron los medios, Hamilton entraba por las noches a la lujosa mansión que alquiló la Chaki. Suponemos que a verse con Shakira, lógicamente, porque no se le ha perdido otra cosa en esta urbanización. Y es que hablamos de la Villa Cocoloco, vivienda de grandes dimensiones ubicada en la cima de uno de los montes más populares de Ibiza. Por otro lado, te cuento que Shakira ha causado furor con su nuevo comercial para Sabritas donde la cantante colombiana sorprende a sus seguidores al cantar salsa. En el video, luce deslumbrante con un vestido rojo mientras canta el tema Débórame otra vez, de Lalo Rodríguez. La escena muestra a Shakira llegando a un lujoso hotel y luego, dentro de su habitación, destapa un plato de comida llamado Mr. Cheese que cobra vida y comienza a cantar la canción. La voz de la colombiana cantando esta canción ha encantado a miles de usuarios en las redes sociales que no han parado de pedir la versión completa de esta interpretación en plataformas musicales como Spotify o YouTube. Pero esta no es la primera vez que Shakira colabora con la marca ya que previamente hizo otro comercial llamado El Gran Escape en el que interpretaba a una mujer intentando huir de su trabajo y enfrentando diversos compromisos. No cabe duda que con su talento y encanto, Shakira sigue conquistando a sus fans en todos los ámbitos tanto en su vida personal como en el mundo publicitario. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo el hijo de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez llega a esta casa de ensueño. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias!